El guay solo bien se dame, dice un refrán conocido Y comprobarlo he podido que la verdad se proclame Cuando el destino me llame solito salgo el tranqueando Bueno, ambos precisando ladero y nada me ataja Ni soy mazo de otra baraja para que me ande manoseando Porque bebí de dos pechos, porque mamé de dos pechos de una madre con decencia Tengo limpia la conciencia para subir cualquier repecho Y si algún comentario he hecho a alguno que no me quiere Es poco lo que me quiere y al decirle a quien me toca El que critica por la boca, por la misma boca muere Amigos, amigos tenía unos cuantos Y porque digo tenía, porque el tiempo me decía que algunos no eran tantos Falsedades no me aguanto, es mi alma bien sencilla Y si alguno se humilla reconociendo la culpa, no No me vengas con disculpas, pues ya no estás en mi tropilla Con la frente alta y ancha, por herencia de mi padre Yo grito donde cuadre, soy campero y de me engancha Suelo hacer la pata ancha, andando en cualquier terreno De noche y de día pleno han ido por los caminos Sin ladero tengo, amigos Poquito nomás, pero bueno Y pasa autónomo Número uno De un momento de otro, apoyador Ya, con las patitas abiertas Reina, el chón fuerte Mirá, déjelo que vaya Bien sentadito, trae la culpa Ahora saque, saque, saque Arrime, arrime, arrime Buena, 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 buena Díganle el aplauso a vos Nico Quintana, apoyador Se fue el Nico Quintana Reina, el chón fuerte Ey, mirá, mirá Bueno, con el terreno, ahora sí Bala, caloquea, saque, saque, saque Arrime, 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 arrime Arrime, bien, bien La agarró, la agarró del bracito La sacó, pero tirá Le da el aplauso, se da el aplauso Viva el bracito ahí arriba Frente bien la grupa, eh Aprende, si se platica el cacho Pero vamos a ver qué pasa Ay, 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 ay No quiere salir, son que tanto que no Ahora sí, ahora sí Venga la bloqueada Le pegó un en terror Le pegó otro Ay, 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 bueno, 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 bueno Con flojo ahí Me lo manoteó del brazo Y me lo bajó Me lo bajó, me lo bajó Me lo bajó Lo principal es volver sano Lo principal es estar sano Lo esperó Lo cayó en la palza Ahora sí Guarda, eh Guarda, mirá que lindo Que la pudo Lo salvo a la de un poquito Se volvió como ahora en la grupa Ahora saque hermano Saque, 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 saque Saque, saque Cumpló Cumplió Faina Rodrigo Caetano El amigo Que también Vamos a ver qué pasa Si sale como una tortuga Mirá Lo esperó Lo cambió Lo pinchó en la palza Salió haciendo un regaleo Y dale el aplauso Mirá que lindo Ándola Hay un poquito Bájala Ay, ay, ay Pero bueno, bueno, bueno Tirale el aplauso Tirale el aplauso Está Lo prefinticando Todo el rengue Le va poniendo La paleta Se le baja con la panza Saque Saque, saque Saque, saque Saque Buena, 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 buena La faena El amigo Salín En el resto del país Se fue Jasmín Se fue Jasmín Vallejo Mirá Mirá Buena, buena Jasmín Le dice la colgadita Con las cuatro patitas De nadie Le aguantó Buena, buena, buena Jasmín Atención Atención La gente del jurado Nos dice Que la categoría petiso El primer premio Para Jasmín Vallejo Primer premio Jasmín Vallejo Segundo premio Nico Quintana Segundo premio Bien, 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 bien Muchachos Primer premio Jasmín Vallejo Segundo premio Para el juridicito Nico Quintana Felicitaciones A todos Mámen que estás escuchando Trataré de ser bien claro Por eso que estoy cansando Mejor dicho Aconsejando Para que siga tu rol Que salga bien Si yo doy En el seno del cobal Que a la hora De comprarnos Con fundas de raviol En la época En que vivimos De angustia y descontrol Por el consumo De ravioles Por lo que vemos Y oímos Al fin Todos consumimos En el medio De la nebulosa Hay que aclarar La cosa sin irme Y ejemplar Un raviol Y el otro Están condenados a sufrir A matar A delinquir A no valer Y a robar Allí es muy fácil Entrar Y muy difícil Salir A la calle A la salida En el aula Cada instante Siempre Siempre tal hombre Elegante Que quiere Arruinar tu vida Pa' que prueba De comida Ese rabia Tan extraño De tan pequeño tamaño Y de máxima fuerza Que te nula la cabeza Y a tu cuerpo Le hace daño Te voy Por la vida guiando Y esto tenés que aceptar No me vaya A olvidar Que te cabe bien profundo Que lo más grande del mundo Es la familia Y el hogar ¡Ey! Le gusta que le aplauden ¡Buena, buena! Le gusta que le aplauden Le gusta que le aplauden El raviol Ese tema El paisano Mirella Que también lo cantaron Hiciéramos muy popular Nuestro padre El payador Gustavo Bichón ¡Que voy Para Entre Ríos Al compás De mi cordaje Para llegarme Hasta allí Con mis versos En un viaje ¿Sabe, hermano? Ya lo miro Si usted me está filmando Yo lo abrazo Con el alma Mientras estoy Improvisando Y algo claro Que diga Algo le comentaré Ojalá lleve el alma De un paisano cordobés Abre la rueda De un paisano De un paisano Echó a mano Al rebeque Al peco El enganchón Miren que tiro A la suerte El mano Anda Que pique Para otro lado ¡Eh! Menos mal Que pique Para otro lado A ver Y ver amigo Ver amigo cantor A ganarle el enganchón A ver si A Dios fuerte Viene arriba Miren que lindo Lo pese que el hombre Es buen y rebeque Que se pone linda la cosa Lo estiró Lo acomodó Lo llevó A los guapos A los grandes ¡Tiempo! Por la gilenciada ¡Esta que gilenciada Todavía venimos viviendo! Esa La categoría espectáculo Se va Se va Se va Tiene orden De alargada Se va el amigo Techo El Cori Vino Cantó fuerte Y la espalda Mirá Ahora sí Se está corco Y ahora se van los dos Arriba El hombre Castigando Se venía la tierra Esa Ganó un punto Lo peñó Lo peñó ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Sí! El jaque mate Ahora sí Vamos a ver Qué pasa con el jaque mate Mirá Lo manchó fuerte Se fue como pintando el suelo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Con cosita Con cosita Me parece Porque hay capatas de campo Están trabajando acá Ahí va a llamar Ahora sí Al corto medio el campo El hombre pone lo suyo Que lo dejamos el camino Ahora sí Echó mano al revente El hombre Pero le enganchó El Diego Pantito Cabano Ahí lo festeja El Pueblo y Revenque Esto se pone en lita la cosa Que no le aplaudan Que me la van dando El caballo Tiempo en el apoyo El paisano ¡Hay tiempo! ¡Tiempo de jineteada! ¡Fue tiempo de jineteada! ¡Por eso le cantaré! Se está fascinando Se encomendó Veremos qué es lo que pasa El campo Lo que es el campo Lo perón Con las patitas Bien adentro Castigó fuerte la panza Lleva a los dos arriba Mirá la pentaca Defiende el homo El hombre lo va castigando La va floreando Con el Revenque Lo va repolineando Por el fin Tiempo, tiempo, tiempo Saque, saque, saque Cumplió Faela Cumplió Faela Marcelo Jiménez Reservado Petaca La buena estropilla La esperanza Que hoy Ha venido con sus caballos La verdad Que felicitaciones Ay, muy grande Fuerte la panza Mirá la salida El recodeo Otro balón malo Carrió un poquito ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Vamos apurándolo nomás! Porque los agarró la noche Y quedan muchos reservados ¡Ahí salió una pintada De perder el lomo! ¡Ah, papito viejo! ¡Hay un girente arriba! ¡Se juega todo o nada! ¡No festeja el hombre! ¡No festeja el trompillero! ¡Hay tiempo! ¡Tiempo de girenteada! ¡Pasó la monta y hubo carrera! ¡Y se me va a dar pre-paro! ¡Ahí lo va a borrar un con ella! ¡Ahí salió un grande caballo! ¡Ahí la fue contra el armado! ¡Ahí me lo cambió el tiro! ¡Ele cambió el tiro el caballo! ¡Ahí me lo cambió el tiro el caballo! ¡Ahí salió! ¡A ver, Pereira! Lizandro ¡Torre es el girente! ¡Vamos a ver, Lizandro! ¡Vamos con Lizandro! ¡Ahora sí! ¡Vamos a hacer la vuelta! ¡Le cayó en el terror! ¡Le cayó en la rienda! ¡El hombre viene sentado con los bastos! ¡Vamos castigando! ¡La cabrón! ¡Los trae! ¡Voy lleva! ¡Voy a un lado! ¡Voy al otro! ¡Voy a la girenteada! ¡Voy a castigando! ¡Llegue, llegue, llegue, llegue! ¡Cumplió tiempo! ¡Cumplió tiempo! ¡Lizandro! ¡Lizandro Torre se llama! ¡Poy a vos! ¡Cuál buena la girenteada! ¡Mi verso que se enco! ¡Los trae campeón! ¡Sí, sí, sí! ¡Va a venir la suelta! ¡Vamos, carruza viejo! ¡Vamos a ver! ¡Viva! ¡Qué lindo! ¡Le cayó en los grandes! ¡Los llamó la neta! ¡Bien sentadito! ¡Está castigando el cruzado! ¡Esto es rechernado! ¡El número no maldosa! ¡Vos corjó! 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 ¡Lo explodimos hermanos! ¡Todo lo suelto del mundo! ¡Vamos arriba! ¡Ahí de chorrita solbieron como Juan Vino! ¡Allá llegaron Caballo! ¡Miren qué lindo los vistas que es Juan y Rebeque! ¡Esto es para aplaudirlas! ¡No reconozcan de todo el día! ¡Quién te está todas! ¡Arrivo, catamarquillo, los guampomos! ¡El chino ya pillan como caramelo barato! ¡Hay tiempo de girenteada! ¡Ya estaremos que no han pasado nada! ¡Se levantó en el aire, señor! ¡Vueltese aplausos! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Buenos! ¡Buena, buena la ginecita dice! ¡Vámonos más! ¡Ahora sí! ¡Ey, dañó el hombre! ¡Se quedó un poquito el cubiano! ¡Ahora sí cortó para el dio el campo! ¡Ahora no robé el abrito como! ¡Alla se le dio un poquito el caballo! ¡Carga los apadrinadores! ¡Carga los apadrinadores! ¡Tiempo de ginecita! ¡Bien, paisanos! ¡Bien, si no le da ese cidito paisano en este lugar! ¡Tienes razón! ¡Es mucho valor! ¡Mucho valor! ¡Ahora no robó un equipo de músicos! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Dame a Montoya respirando! ¡Mira qué lindo! ¡Ahora sí! ¡Le va a tocar el bastón! ¡Lo cantó! ¡Se viene un poquito el recubinado! ¡Pero el hombre le va a tocar el bastón! ¡Lo cantó! ¡Sake, saque, 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 saque! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Llegó, llegó, llegó, llegó! ¡Cumplió, cumplió! ¡La Miel Montoya! ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo de ginecita! Esa no lo va a dar tiempo de nada, como está tonando. Esa no lo va a dar tiempo. 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 Esa no lo va a dar tiempo.